¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay algo entre los dos. Siento, 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 te conozco de antes de aquel tiempo, que el destino cumplió su visión. Y aunque quieran quitarme la voz, voy a pedir un poquito al suelo, que son los cortes que es cada uno que buscan, y salen desde el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, me daré la vuelta en el mundo, y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te escucho, no lo hablo, y aunque no estés, eres parte de mí, no quiero verme sin ti. Siento, 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 te conozco de antes de aquel tiempo, que el destino cumplió su visión. Y aunque quieran quitarme la voz, voy a pedir un poquito al suelo, que son los cortes que es cada uno que buscan, y salen desde el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, me daré la vuelta en el mundo, y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Contra el viento Yo contigo, tú conmigo. Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo, yo conmigo al lleno No sabes que así estamos los dos Ya en ese mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al momento Y aunque no hay en el intento Vamos a escribir lo que te hago Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, yo conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Yo contigo, conmigo, conmigo